Abran paso que el equipo más grande de toda la LLA está de vuelta. O por lo menos, eso es lo que sus fans dicen. Estral Esports es un equipo que siempre está en la boca de todos. O lo amas, o lo odias. Pero aunque ha estado en cuatro ocasiones a punto de levantar la Copa, nunca ha podido ser campeón. La Sexta es la viva prueba de la pasión que levantan las águilas en la comunidad. Una fanaticada fiel como ninguna otra. Su estandarte, su bandera, su insignia, o como quieran llamarle, sus seguidores son la mayor razón por la que Estral sigue luchando. San Josecito está de vuelta. El capitán, el ídolo, el 10. Y hasta para algunos, el mejor jugador que ha dado nuestra región. Junto a él regresa Sotbe, quien fiel a su perseverancia se abre camino entre las adversidades. Snacker y Ackerman se incorporan con la mira puesta en convertirse en la mejor potlane de la región. Mientras que el mago Cody cierra el super equipo latino con el cual Estral quiere conseguir la primera. No te pierdas el inicio del torneo apertura de la LLA 2024 por los canales oficiales. Nos vemos en la grieta.